Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que más que bien. Hoy les traigo un nuevo video en este video. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los 5 campeones que pueden minear, que les recomiendo minear para subir en este parche 10.3. Es decir, sí, como 5 campeones. Obviamente he tratado de traerles uno de cada línea, pero tengo bastante estancados muchos campeones en una línea que me parece que están muy broken y que realmente si no los piquean y no empiezan a minearlos, pueden aprovechar mucho, jugar con ellos para subir. Realmente muy desagradable, el primero que estamos viendo en pantalla, obviamente ya les spoileé el primero y que siempre lo nombramos, pero hay campeones que son bastante diferentes a los que nombré anteriormente. Obviamente no olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido de LoL, subimos contenido de LoL todos los días. Realmente, interrumpidamente, todos los días un video de League of Legends sobre una guía o lo que puede ser que pueda ayudarlos a subir o simplemente traerles información y novedades sobre League of Legends día a día y todo lo que es Riot Games. Bueno, vamos a arrancar con esto, pero antes de eso quiero avisarles que mañana, el día de mañana, sí, miércoles, como dice ahí, 12 horas, 16 horas de Argentina, hay un 12 horas extendible que probablemente se extienda, así que los espero para que vengan al stream que va a haber un torneo de 1v1 por RP. Sí, torneo 1v1 en el cual van a poder participar todos ustedes, así que aprovechen, vengan, ganan ese RP y ganan esas ricas skins. Los espero en el stream, tienen el link abajo en la descripción, en el comentario fijado. Bueno, el primer campeón sí es Wukong. Wukong es un campeón que en la top lane es un campeón ideal para minear, sobre todo en el parche 10.13. Es un campeón que tiene mucha versatilidad y ya lo nombramos un millón de veces, dijimos un montón de cosas sobre el mono asqueroso, ya que con su nueva definitiva, no tan nueva porque ya la tiene hace bastante, el Wukong está pidiendo a Gritos que le hagan un cambio. Y les quiero o no les quiero spoilear nada, pero se va a venir un cambio a Wukong, un cambio que lo va a cambiar para que ya no esté tan, tan, tan OP, es decir, el tiempo de Wukong, van a empezar a rotar la meta, los de Riot quieren rotar la meta. Va a haber hoy campeones que están muy estancados en el meta de, uh, siempre es este pick, este pick, este pick, ya saben a cuál me refiero en la línea de bot. Por eso va a haber muchos, muchos cambios. Por eso los campeones que les voy a recomendar en este video, vamos a empezar con el Wukong, son campeones que tienen que aprovechar a usarlos ya mismo, porque probablemente en un mes o dos meses no estarán tanto en el meta o con tanto impacto como lo están ahora y no como tanto impacto que tenían hace un mes atrás. Es decir, parche a parche vemos que un parche sí, un parche no, le tocan un poquitito, lo nerfean un poquitito y le van quitando un poquito de poder, pero el Wukong está tan poderoso que por más que le quiten un poquito de poder sigue estando así de OP. Como podemos ver todas las plays que está tirando este Wukong, igual es un Montage, así que claramente va a tirar plays. Pero la doble R, el mucho daño, aunque fue nerfeado un toquecito, lo van a nerfear prontamente de nuevo, por eso les digo que Wukong es uno de los campeones que recomiendo que maineen, que aprovechen a jugar, porque no es tan complicado y es un campeón que puede ayudarle salir de muchas ligas bajas y salir del Elohel en el que estén estancados, así que vamos a pasar al próximo campeón. Otro campeón que recomiendo mainear y que está muy broken es el Bolivar, sí, el Bolivar Younger, para mí la posición donde se destaca más, con su quita habilidad de nuevo, como lo pudimos mencionar en la guía de Bolivar, que ya está en el canal, sí, tenemos guía de Bolivar, que salió exactamente ayer, así que pueden probar jugar Bolivar, que está rotísimo en la jungla, un tanque asqueroso, que pega una barbaridad, tiene CC, tiene absolutamente todo, tiene escudo, tiene de todo, la verdad, es un campeón muy completo y que está en el meta muy fuerte, se está pequeando en competitivo, como les nombré ayer, como les nombro en los últimos videos, que siempre lo estamos metiendo al Bolivar en cualquier top, y es un campeón que para mainear se los recomiendo, la complejidad no es muy alta, y si ustedes dicen bosca pero no lo entiendo, no sé qué, vayan a ver la guía de Bolivar que se subió ayer, está en el canal de YouTube, en la sección de guías, pueden ver la guía de Bolivar, y así aprovechar a entenderlo mejor, si no lo van a jugar para jugarla en contra, y si no para piquearlo y poder carrear todas esas partidas que ustedes puedan para salir del elo gel, realmente está muy broken en top y jungla, más en jungla por su kit de movilidad, de gank, de asquerosamente OP, que te puede caer así de la nada y no te lo esperás y te rompe la cabeza, así que les recomiendo que jueguen Bolivar que realmente está en un nivel superlativo, y les voy a dar un pequeño spoiler, hoy iba a hacer un video de en realidad un preview del parche que viene, pero quise más que nada ayudarlos a mainear a un campeón en especial de estos que estén broken, y que puedan aprovechar actualmente, y les quiero dar un pequeño spoiler de que parece que el parche que viene ya se viene un nerf a Bolivar, no creo que lo saquen del meta, no lo van a sacar, pero le van a meter un pequeño gambito, un pequeño nerf, no sabemos todavía bien en qué habilidad, pero claramente merecido porque está super mega broken, el Bolivar desde el último parche que lo bufearon y lo terminaron de romper, porque cuando salió no estaba tan OP, quedó muy 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 bien, y ahora lo van a meter un pequeñísimo nerf seguro como son los de Riot, que no te nerfean todo, no te lo matan de una, como pasó con Aphelios que lo han nerfeado también y no lo mataron, sigue estando igual derroto, Aphelios es un pequeño mimo a los que estamos contra Aphelios porque te apretaba la R y te rompía la cabeza, pero no, ahora pega un poquitito menos, pero sigue siendo OP, así que por eso Bolivar, si no le nerfean su kit de habilidades o no le hacen ningún cambio drástico, dudo que deje de estar en el meta, así que aprovechen a jugarlo jungla o top, sobre todo jungla que está prácticamente imparable. Vamos a pasar al siguiente campeón, si hablamos de otro jungla, si otro jungla para minear, porque hay mucha gente que minea jungla, la verdad en este video voy a tirar un par de junglas, ya vamos, ya les tiré uno, este es el otro, ya les tiré un top lane, les voy a tirar también un mid, no sé que les voy a tirar, en realidad les voy a decir porque no les voy a tirar nada, no les voy a tirar por la cabeza nada, pero el último, miren lo que es ese combo de Fiddle, me está volviendo loco ver eso, el último campeón que les voy a tirar va a ser un tirador, obviamente, falta tirarles un mid y un tirador, no tengo ningún soporte para recomendarles, pero así a la ligera les voy a decir que jueguen Yuumi, jueguen campeones como Bardo, jueguen campeones como Thresh, ya hemos hecho videos hablando de cada línea y sabemos que soportes están en el meta y los hemos mencionado en los videos de mejores campeones, por eso no quería tirarme a hablar de soportes, pero quiero hablar de Fiddle Sticks, que es un campeón que es excelente en la jungla, obviamente, Bolivar, yo recomiendo que lo mineen más porque tiene menos complejidad, pero en el o bajo no se piquea Fiddle Stick y no se banea, así que usar este campeón sería un abuso total porque nadie lo banea y nadie lo piquea y no saben cómo jugarle, literalmente en los celos altos también Fiddle Stick está tan fuerte que es permaban, prácticamente no se puede jugar y si se saca es el equipo que gana generalmente, a mí siempre me toca en el Fiddle Stick que trolean y salen 0-10, pero bueno, sabemos cómo es el LoL en solo Q, es un mundo atrapante y totalmente asqueroso. Bueno, cuestión, el Fiddle Stick se juega en medio, se juega en top, lo están jugando en varios lados, pero yo lo estoy, de este video lo que quiero decir para minearlo es en la jungla, sí, si sacan Fiddle Stick jungla y lo aprenden a usar, tenemos una guía en el canal del nuevo Fiddle Stick también, tienen suerte que tenemos guía de Wukong, guía de Bolivar, guía de Fiddle Stick y creo que hay guías de todos los campeones que les voy a mencionar en este video, así que pueden ir a ver la guía si quieren aprender y minear esos campeones, dicen, vos que habías salido del Elo con ese campeón que me dijiste y después quiero que obviamente me manden la fotito, me comenten qué onda, si ya lo usan o lo que sea, porque realmente están muy broken. Fiddle Stick es el campeón ideal en la jungla, además de Bolivar, pero si no te gusta jugar ese tanque, no sos muy fanático de jugar esos tanques, viste, asquerosos, así como Bolivar, jugate un Fiddle Stick que va a ser una especie de mago que va a caer de la nada y, ¿por qué están OP en Elo bajo? Porque nadie guardea y si guardea nadie ve las wars, es decir que podés caer de las paredes sin parar y lo que pasa en Elo alto es que te cae de las paredes, pero está guardeado y generalmente el Fiddle Stick sale perdiendo un poco, pero hay que contrarrestarlo con un jungla muy agresivo en early para poder hacer algo, pero igual con su quitabilidad de Fiddle Stick, con lo que se cura con la W, lo que drena de lo que te tira con el FEAR, realmente es desagradable. Por eso, Fiddle Stick es el campeón que les recomiendo que mineen en este video. Vamos a pasar al próximo campeón y es el que viene de la midlane. Bueno, cuando hablamos de la midlane, la verdad estaba entre varios campeones para mencionar, pero quise mencionar uno que no sea tan complejo. La verdad estaba pensando entre mencionar Kassadin y Diana y me terminé decantando por Diana por la siguiente cosa. Diana es un campeón que no es muy complejo, es bastante simple, en cualquiera lo puede explotar y es un campeón diseñado especialmente para el solo queue. Mucha gente dice, Diana está muy fuerte, Diana está muy fuerte, ¿por qué no la piquean en competitivo? Porque justamente es un campeón con un kit de habilidades que en competitivo no se necesita. O sea, Diana es un campeón que no tiene buen way clear y es algo fundamental para un midlane en competitivo. Si un midlane no tiene way clear, es muy complicado que sea meta, tiene que estar demasiado roto OP, muy 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 OP. Y Diana no tiene tantas ventajas con respecto a su kit, pero para solo queue es un campeón ideal, es un asesino realmente desagradable y que tienen una guía en el canal para ir a ver. Por eso me quedé con Diana sobre Kasadin, porque a Kasadin me parece a mí, capaz que a algunos les cuesta menos, pero Kasadin es un campeón más complicado, uno tiene que escalar, tiende a jugar a late game, y en los celos más bajos las partidas duran mucho, eso es verdad, para jugar Kasadin está bueno, si quieren usarlo también tienen una guía de Kasadin para aprender en el canal, pero Diana es un campeón que va a escalar mucho más rápido, podemos pelear y duelear nivel 3, nivel 6, podemos intercambiar en early, podemos participar en esas peleas con el jungla, y en el o bajo sabemos que en todo momento se pelea. O sea, tenés chance de escalar, pero también con una diana te va a permitir ganar las peleas en niveles más bajos, y así poder aportar mucho más el equipo desde el minuto 10 de partida, el minuto 5. No es como un Kasadin que tenés que esperar a llegar a ese nivel 16, y ahí rompes todo, y prácticamente imposible ganar un Kasadin nivel 16, y la juega bien en el Kasadin, no. Por eso les recomiendo que jueguen Diana, que mineen Diana, sobre todo porque este video es de minear, ya les dije Fielstick, les dije Volley, les dije Wukong, y ahora les digo Diana, que está broken, miren los combos que podés tirar con Diana, la verdad es desagradable el escudo que tiene, y va bien contra la mayoría de midlines, tiene muy pocos counterpicks, el problema es que es melee, por eso les recomiendo que vayan a ver la guía de Diana para aprender a usarla bien bien, y así poder mejorar mucho con el campeón, o empezar a usarla, que no es tan tan complicado como parece, yo realmente no la jugué nunca, y cuando tuve que hacer la guía me tuve que informar sobre Diana, y es un campeón que no es tan complicado, y es bastante sencillo, hasta te diría si vas de autofill medio, piquear una Diana en cualquier elo, por eso les recomiendo que jueguen Diana, y mineen este campeón, y aprovechenlo antes de que lo nerfeen, porque probablemente le metan un nerfeo, no para el competitivo, no con una perspectiva de meta, sino solamente para el solo queue, porque es un campeón que siempre te agarra, y te burstea asquerosamente, es un asco como ves Diana Fidelas en solo queue, y siempre cargando las partidas, así que vamos a pasar al siguiente campeón, y al último de este video, que es un tirador, si que le pasó al bosque, le agarró una CB, vamos a pasar con el tirador, el tiragop, no, bueno, en el último lugar, si no dije ningún soporte en este video, estuve discriminador con los soportes, díganme si aún no me insoportan en el chat, en el chat, ya pienso que estoy streameando en Twitch, vengan al stream en Twitch esta noche 22 horas, y mañana es el 12 horas, vengan a bancar un ratito al bosque, que va a durar bastante, así que estoy bastante, voy a estar bastante cansado, y muerto ahí, bueno, el otro campeón que quiero recomendar, y que me quedé, terminé cantando por Jinx, iba a decir Kaisa, iba a decir Ezreal, Ezreal se viene un pequeño nerf a Ezreal en el próximo parche, veremos cómo queda después de eso, porque la verdad está abusivo el Ezreal Varus, el meta de Ezreal Varus es realmente abusivo, pero como este video también va enfocado mucho a la gente, que tiene que minear en elos más bajos, y en elos más bajos es un campeón muy bueno, Jinx me parece que se va a llevar este top en la línea de tirador, Jinx un campeón que sabemos en el o bajo, una Jinx autoatacando, taca, 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 taca sin kitear, sin hacer nada, literalmente pueda tirar penta, que se puede resetear pasiva, y así correr a los pedos. Por eso Jinx, para mí es un campeón que no tiene tanta complejidad en el o bajo, obviamente es un campeón que es muy complicado de masterizar, y jugar en el o alto, porque tenés muchas contras, como su debilidad, que no tiene prácticamente escape, no tiene ningún dash, solo depende de sus trampitas de E, que tampoco es la gran cosa, y realmente estás bastante complicado, como está el meta actual de AD carries con mucha movilidad como lo son Sreal, como lo son Kai'Sa esos AD carries que se manejan en este meta de mucha mobility o tener mucho rango como es Varus con el Varus Pou que prácticamente jugás desde tu casa, le pegas la scuba al otro rival y nunca te van a tocar, por eso Jinx es un campeón que en el meta actual en el lo más alto es bastante complicado y bastante castigado obviamente si sos main Jinx como es mi caso siempre la podés piquear y carrear seguramente con un buen soporte de pil o solo si tenés el suficiente, estás suficientemente mecánico o full full carry como estamos viendo en los montajes de Jinx ahora que están haciendo plays increíbles pero para el lo bajo la veo muy 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 bien si la tenemos en buenas manos y autoatacar, autoatacar, autoatacar Jinx es pegar, pegar, pegar y pegar con su gran rango, con su cohete tiene un combo de habilidades que le permite fidiarse muy fácil y en el lo bajo te vas a fidiar si o si si no te fidias es porque realmente no la estás jugando bien así que a practicar Jinx que es un muy muy buen campeón para salir de los más bajos y resetear y tirar pentakills a lo loco si querés tirar pentakills, Jinx es el campeón ideal y bueno, este es el final del video una vez más los invito a suscribirse si les gusta el contenido del League of Legends que hacemos todos los días un video nuevo espero que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue la notificación del video nuevo como este que estamos viendo y los espero en el stream todos los días 22 horas por twitch.tv barral bosca abajo tienen las redes para seguir ahí y bancar muchas gracias por ver una vez más el bosquita con ustedes chau 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 Gracias por ver el video.